La Semana del Arte Marinador clausuró la cuarta edición del evento el pasado lunes. Un centenar de artistas, más de medio millar de obras y un completo programa de actividades han hecho vibrar el Palaciodor en estos últimos días. La directora artística del evento, Patricia Mir, ha reconocido el talento e impulso de todos los participantes y el lado solidario del que no podía faltar en esta Semana del Arte Marinador. Nuestra causa es la Fundación Borja Sánchez para niños con lesiones cerebrales. Una fundación que tiene un regalo de Navidad muy especial. Necesitan un robot, Locomat, es un robot de alta generación necesario para la rehabilitación de estos pequeños y los artistas, la mayoría de esta gran familia se ha involucrado donando obra, donando un porcentaje de obra, con grabados solidarios, de múltiples maneras, a través de publicaciones. Todo vale, todo para conseguir ese robot y ese regalo de Navidad. Este es el sentimiento, el alma y el resultado de unas obras que los propios artistas nos lo relatan. Como ves, es las mujeres típicas en mi trabajo, con esa voluminosidad y esa volutosidad característica, pero con los tonos azules que son los que predominan y sobre todo el mar. Me he inspirado en ese tema, creo que es muy nuestro y además muy propio de Marinador. Hemos venido precisamente con obra hecha con material de reciclaje, porque como dice Joan Salvador Papasec, res es mesquí. O sea, todo vale si se trata con el cariño y el amor que se necesita. Durante la jornada del pasado lunes, Jerónimo Uribe concluyó la acuarela más grande de España con un motivo autobiográfico, que narra su periplo vital desde su México natal hasta la ciudad de vacaciones. Una historia de vida conmovedora que logró emocionar a los allí presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!